Música Bueno Müller, ya hemos visto el último segmento que presenté en este programa, fueron, repito, 7 horas de entrevista y en todo momento Del Pino me reitera y me recalca que él está haciendo esta intervención en la televisión para mandarle el mensaje a sus compañeros en armas, pidiéndole al ejército cubano que está en servicio en este momento que piense bien y que si tiene que tirarle y disparar en contra del pueblo, no lo haga. Su análisis. Mira, Del Pino es casi un personaje mítico en el proceso cubano. ¿Por qué? Del Pino es clave en la derrota de Girón al lado de Fidel Castro. O sea, es un engranaje prácticamente principalísimo en la derrota de la invasión de Girón que envían los norteamericanos a Cuba, o que supuestamente protegen, entre comillas. Y después lo recibe el presidente Reagan. Y ahí, por eso utilizo un poco la palabra mítico. O sea, porque se convierte de un extremo a otro. Y Del Pino... Y como le ofrece que sea miembro, que le va a dar los mismos privilegios que le da cualquier general norteamericano, que le ofrece la protección bajo el programa federal donde todavía está Del Pino. Porque además, esa es la filosofía de la historia americana, no es Reagan solamente. O sea, es la filosofía de este pueblo, generoso, fuerte, a veces combativo, a veces impositivo. Pero esta es una nación de palabras, es una nación de libertad y es una nación de dignidad, con todas las críticas que podamos hacerles a Estados Unidos. Y eso es Reagan. Y tú lo dijiste, Reagan representa el sueño americano. Qué curioso, qué paradójico, que sea Reagan el que le abra los brazos y reciba al hombre de Girón. O sea, al hombre que al lado de Fidel derrota a Girón. Que además se da cuenta después de la mentira de todo lo que él defendió. Y tiene... Porque además Del Pino es un hombre digno. No cabe duda que es un hombre con estructura de dignidad propia. Por eso está aquí. Y lo importante, y solamente para destacar eso que usted está diciendo, Del Pino sale en el momento cuando estaba en su gloria. Del Pino no necesitaba retirarse del régimen. No necesitaba el riesgo que corrió en venir a tierras de libertad. Pero es que la libertad es tan fuerte, es tan misteriosa, y además es tan humana, que cualquier ser humano, pues a pesar de los errores que cometió Del Pino, de creer en aquel desastre, de creer en aquel sistema que lo único que ha hecho es destruir a Cuba y llevarlo a la miseria, pues ahí está la dignidad de Del Pino. ¿Usted piensa que puede ser efectivo el hecho que Del Pino le está hablando ahora a esos camaradas, a la gente que todavía sirve en el ejército? ¿Usted cree que puede calar el mensaje que le está enviando a través de esta televisión? Yo creo que sí, yo creo que cualquier mensaje, tal vez el error de Del Pino es pensar que la estructura militar que él vivió todavía está permanente. Tal vez ese sea un enfoque discutible, pero obviamente el mensaje siempre es positivo. Pero son las mismas personas, porque el que era general con él en un momento sigue siendo general, y los que estaban en segundo rango, ese cuerpo al que él perteneció sigue intacto. Sí, pero la generación de Del Pino prácticamente ya pasó. O sea, hoy en Cuba, los generales, la mayoría de los generales y coroneles, la alta oficialidad hoy no es de la generación de Del Pino. Es más, yo acabo de recibir una anécdota de Cuba que es impresionante. En una casa de asistencia social, no voy a decir qué religión, porque todas las religiones en Cuba, los metodistas, los protestantes, los episcopales, los católicos, hacen trabajo asistencial. Y en una casa asistencial había dos generales, ni menciono el nombre, ni menciono la religión. ¿En activos? No, no, retirados. Decepcionados, es una anécdota con nombres y apellidos. Decepcionados porque la revolución los utilizó y los tiró. Él mismo lo dice durante estos 15 episodios, que están solamente tratando de ver cómo pueden subsistir. Y el hecho de que se comuniquen con él, aunque sea a través de otros canales, ya demuestra que la ideología y la fidelidad no es al gobierno, sino es a esa libertad de la justicia. Además, ¿qué fidelidad puede haber ante el desastre, ante el abandono, ante la tortura? Hoy mismo Cuba no ha querido recibir al canciller español porque le disgustó que el canciller español diera un discurso en La Habana sobre la transición de la democracia española. Y además exigió a Cuba que ratifique los pactos de derechos humanos y de la tortura. Que firmó y que no ratifica y que ni siquiera lo pone en vigor. Pero es que no puede ratificarlo porque Cuba vive de violar los derechos humanos y vive de la tortura. Lo ha vivido siempre y va a seguir. Muchas gracias a usted y al general del Pino, donde quiera que esté. Y continuamos con el señor Carlos Alberto Montaner, hablando sobre la entrevista al general del Pino. Hacía muchos años que del Pino no hablaba en público y dice que ahora lo hace, se unica exclusivamente porque le está hablando a las Fuerzas Armadas Cubanas que no quiere que disparen. En caso de verse una situación social convulsionada. Tú dices que son máquinas de matar. Son máquinas de matar y van a obedecer o no obedecer de acuerdo con la estructura militar que exista y con el nivel de caos y desorden que existe en el país. Pero en Rumanía, él dice que en Rumanía no siguieron las órdenes. Bueno, pero en Rumanía hubo enfrentamiento entre la inteligencia, la seguridad y el minin y el minfar. Y eso en Cuba, ¿tu premisa estuvo correcta? Es decir, el gobierno para evitar eso controla las dos cosas y las tiene en un puño. En la mano. Raúl se agarró el minin y el minfar y lo puso en uno solo. Y lo cierto es que en ningún país comunista ha habido rebeliones populares, ni se le ha quitado el poder por la fuerza a los comunistas. Hay un compañero tuyo y mío, amigo periodista, Kao, que dijo una frase muy buena y es que el comunismo se acabó con la gente corriendo, con la gente huyendo. Huyendo hacia la frontera. Es correcto, o hacia el mar. O hacia el mar. Y ahí es donde entonces vengo ahora. Hay una ola de balseros. Estamos viendo, hemos tenido en este programa, la realidad es que esta ola de balseros que vemos mucha más gente tirándose al estrecho que en los últimos dos años. ¿Está auspiciada o está alentada por el gobierno? ¿Es que la desesperación es tan grande? No, no, es la desesperación y es la falta de ilusión. Es decir, nada de lo que haga Raúl Castro dentro de ese sistema y dentro de ese modelo va a conseguir que renazcan las esperanzas de los cubanos. Los cubanos, si antes pensaban que la única opción era irse, ahora lo creen tres veces. Dime entonces del modelo faraónico. Nos está diciendo Del Pino que el modelo faraónico que es Egipto, donde hemos visto que los militares lograron remover de su puesto a el presidente, que era de la hermandad musulmana, fue electo democráticamente el señor Morsi y está preso. Entonces, ¿cómo es ese modelo para aquel que no lo tiene fresco? ¿Cómo funciona? Bueno, el ejército como el gran árbitro de la vida política nacional, pero eso también es verdad en Nicaragua, por ejemplo. Pero bueno, ahora Daniel no es militar. Pero tiene el control del ejército y cada vez tiene más, recupera más el control del ejército. Pero el sandinismo fue y durante la transición lo que hicieron fue reservarse el control de las Fuerzas Armadas. Claro, cuando Violeta sube, Humberto Ortega continúa siendo el hermano de Daniel, lo sé, porque bueno, estuve allí, vivimos allí, ¿no? No, claro, y además de eso, en el momento en el que Violeta le dice a Humberto Ortega... ¿Te tienes que ir? Y él le dice, mañana va a haber 500 muertos aquí, yo quiero evitar eso. Y entonces no le queda más remedio que aceptar a Humberto Ortega. O sea, que ese modelo nicaragüense, ese modelo egipcio, el modelo turco finalmente, que es el ejército también, que es el gran árbitro de la vida nacional, que tiene además una autoridad propia, eso pudiera ser uno de los posibles desenlaces en Cuba. Y entonces significa que hay partidos políticos, que hay economía de mercado, que la gente viaja, entra y sale, pero que el poder real está en manos de los militares, del ejército, es lo que me estás diciendo. Eso es lo que me imagino que alguna gente piensa, pero yo ni siquiera creo que eso se... No creo que eso se pueda... No, en Cuba, ¿no? No, 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 yo no creo que eso pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque en el momento en el que desaparezcan los castros, ya cambia todo el panorama, porque no hay ningún líder en el ejército. En el ejército egipcio surgió de pronto Nasser y convirtió al ejército y liquidó al rey Farouk y convirtió al ejército en una cosa. Pero en el caso cubano... Está Díaz Canel. El pobre Díaz Canel. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para darle la bienvenida al hombre que tiene el secreto de cómo dormir bien. ¿Cómo es usted, caballero? De lo más contento de estar aquí esta noche contigo. El gusto es nuestro. El hombre de Mattress House que tiene una superficie mágica. ¿Cómo funciona la superficie? María Elvira, nosotros tenemos en Mattress House una misión fantástica, que es la que ustedes aprendan a dormir mejor. Y una promesa, la promesa de que ustedes van a dormir mejor utilizando nuestro producto, que simplemente es maravilloso porque el concepto perfecto de dormir, porque alivia las presiones. Y al aliviar las presiones hace que usted no tenga ningún tipo de dolor. Y usted pueda dormir más placenteramente. También no tiene efectos cuando usted duerme en nuestra cama, en el cuello, en los codos, en las coyunturas, inclusive en los talones. Es un producto maravilloso. Se adapta a las curvas de su cuerpo, no tiene transferencia de movimiento, no guarda alergia y sobre todo, muy importante, no le hace sudar para nada y nunca le va a dar calor. Eso está muy bien. Y dígame, abajo de esa superficie mágica está la parte eléctrica, que eso también ustedes lo dan completamente gratis y es un componente importantísimo para la superficie mágica. Efectivamente. El sistema de dormir de nosotros incorpora completamente gratis la base eléctrica ajustable. En el tiempo de antes, cuando usted compraba un colchón, le daban lo que se llamaba un box spring o una base. La base, como es natural, es una base rígida, sólida, no tiene ninguna función, inclusive coge humedad y en el tiempo simplemente se echa a perder. Nosotros, sin embargo, le damos la base eléctrica ajustable que está operada por un control remoto y esta base es importantísima porque es la que hace que usted evite tener cualquier tipo de trastorno de dormir como insomnia, ronquidos. Nosotros le enseñamos cómo usar las diferentes posiciones para que usted pueda evitar todo tipo de problemas, dolores de espalda, circulación, etc. Eso está fantástico. Y lo mejor del caso es que usted dice que no hace falta llevar dinero para comprar el producto. Ahora, durante esta época navideña, es el momento ideal para adquirir este producto. Ustedes tenemos los precios rebajados, tenemos el 0% de interés. Si usted por un pago tan pequeño como un dólar al día, dos dólares al día, tres dólares al día, si usted quiere comprar el más caro de todos, usted puede tener un producto extraordinario en su casa y nosotros no tenemos que usar el dinero suyo, le damos nuestro propio dinero para que ustedes lo tengan. Eso me encanta. Así que este es el momento de pasar por Mattress House y acuérdese que todo aquel que viene referido por este programa y dice mi nombre, el mejor precio, el mejor servicio y el mejor trato, sin discusión. No se olviden de mencionar la palabra clave en Mattress House, que se llama María Elvira. Estamos esperándolo. Así me gusta. Gracias y muchas felicidades, Suárez. Muchas felicidades. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!